así que muchitos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo un maquillaje de calavera super fácil o sea pueden utilizar cualquier maquillaje que ustedes deseen lo que sea más fácil porque yo bueno voy a estar con ese maquillaje sino va a ser otro maquillaje que lo hice en live en facebook así que es opcional ese maquillaje así que bueno pues espero les guste el maquillaje si son nuevos o nuevos no olviden pasar aquí bajito a suscribirse para que así youtube les avise cada que yo suba un tutorial de maquillaje así que bueno ya no les hablo más y empecemos con el maquillaje lo que les iba a decir no tiene que ser especialmente igual este maquillaje que traigo puede ser uno más fácil o smokey algo menos complicado para ustedes si es que gustan o puede ser exactamente este maquillaje entonces pues vamos a empezar voy a estar utilizando este tono de aquí un moradito que es de la paleta de que se activa con el agua entonces con una brocha fina entonces le voy a echar un poquito de fijador o le pueden echar agua como ustedes gusten entonces una brochita y lo van a remover pues ahora sí empecemos lo voy a estar haciendo en esta parte de mi voy a estar haciendo ahí lo van a estar pasando así por por encima de su maquillaje y al llegar aquí lo van a unir con lo de aquí y de ahí vamos a bajar otra vez y aquí vamos a venir así vamos a hacer esto o sea tiene que no tiene que ser perfecto más o menos solamente y después ya lo van a retocando y haciendo más bonito bueno más o menos así vean entonces aquí lo voy a bueno ya después lo voy a hacer con paciencia así en la parte de aquí voy a hacer esto así vamos a hacer una especie de curva de ahí lo vamos a pintar de esa manera en esta zona de aquí vamos a hacer la brocha como que pica mucho así lo voy a estar haciendo con la mitad voy a jalar ahí y empezar a hacer los dientes ok así como que uno tres cuatro aquí también van a ser igual voy a estar así como rellenando un poco dándole forma de esta manera hacia todos los dientitos este de aquí voy a jalar para allá a para atrás ok y lo voy a estar uniendo aquí y aquí voy a estar con voy a pintar la nariz niñas mira voy a estar por aquí voy a hacer ahí como una línea y a pintarle un poco más aparte de aquí le voy a hacer como una subida y aquí ay caray así y aquí en la nariz y aquí en la nariz o sea le hacen un poquito ahí así ok a veces se hace complicado oigan lo que nomás se quedaría es pintar la nariz voy a pintar aquí a los lados de esto les dije que es fácil este maquillaje porque pues no más así no más para dibujar y aquí también le vamos a pintar van a pintar también un poco así aquí van a venir aquí van a venir es como sombrearlo en algunas zonas nada más estar haciendo aquí otro dientecillo y otro ahí bueno entonces ahora sí voy a empezar a a como jalar ok por aquí en medio de los de los dientes voy a empezar a jalar voy a empezar a jalar entonces eso voy a estar colocándolo así entonces ahora lo único que voy a hacer es nomás aquí darle una pequeña a los dientes aquí le voy a estar dejando un poquito aquí le voy a poner un poquito bueno bueno ya ahí quedaría niñas así estoy utilizando estos de aquí glitter que son de jayzy cosmetic ok para poner en los la nariz a por aquí por aquí por aquí en los lugares donde hay más espacio agarra en cualquier gloss pero que sea transparente ok transparente se lo ponen un poquito en la mano y ahí van cogiendo de a poco entonces voy a poner aquí en la nariz si por acá vamos a poner aquí en la brocha para que así el glitter agarre porque pues si no no agarra niñas entonces ahí te vamos a ir colocando poquito a poquito estar colocándolo aquí ok niñas ya la avancé un poco en la nariz y en este lado ahora voy a seguir aquí pues si no imagínense el vídeo se va a hacer de una hora colocando estos glitter y listo pues vamos a ponerle en los dientes niñas para que así combine todo súper bonito sí vamos a ponernos en los dientes como ya les dije cuando se va a maquillar hagan que su imaginación vuele también ahí también ok niñas le vamos a integrar un poquito de negro para poder que se miren los glitter bonito así y lo van cerrando ok listo ya hice todos los bordecitos y bueno ya quedaría el maquillaje así niñas así que bueno mis kimuchitas kimuchitos este aquí sería el final del tutorial espero les haya gustado el maquillaje les mando un besote gracias por apoyarme siempre y si les gustó el vídeo no olviden dejar su me gusta compartir el tutorial de esa manera me apoyan muchísimo para seguir creando contenido así que bueno pues ya me despido cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente vídeo i cannot ignore this i've got my blinders on baby you know that i'm all for it hurry y y y Gracias.